Música ¿Qué onda chiquilines? Bonito día, yo soy Archislas y esto es mi stream al cuadrado No sé si lo están escuchando en el mismo video del CB Dinámico de Mercado Pago o en algún otro Probablemente lo meta como para subir el video rápidamente O si no subo dos de ajalonzón muchachos para que se enteren de estas noticias Puede parecer que los billuyos se van ¿Qué son los billuyos? Es prácticamente el cashback que nos daba Binex en cualquiera de nuestras compras En pagos de servicios, en las semanas de billuyos y demás Había diferentes promociones bastante buenas Incluso el tema de los 100 pesos en algún punto Que era el tema de referidos, que si tú invitabas a alguien te dan 100 pesos Ya lo limitaron a billuyos Que me parecía bastante bien porque lo podías cambiar por tarjetas de amas Pero parece que ya se van Cevinexer, te invitamos a utilizar tus billuyos antes del 7 de julio Ya que el programa de billuyos finalizará Y los que tenías en tu cuenta ya no estarán disponibles Para hacer uso de ellos, solo decidirlo sin despasos Ir al Marketplace, seleccionar pago de servicios Elegir el servicio a pagar, ingresar los datos de pago y listo Así es sencillo con tus billuyos Es importante que utilices tus billuyos en los próximos 7 días naturales Ya que de no hacerlo, tus billuyos ya no estarán disponibles en un futuro Si tienes alguna duda o incidencia, escríbenos a Binex Esto prácticamente yo creo que es un indicio de que Binex se va ¿Por qué? Porque no han cambiado a Cacao Paycard Están quitando el tema de los billuyos Quitaron el tema de los ingresos en efectivo Yo creo que poco a poco se están desvinculando de México Y se van a quedar en España Que es de donde vienen Entonces hay que tener mucho cuidado Prácticamente ya no puedes abrir cuenta en Binex No sé si a lo mejor vayan a cambiar de giro Como pasó con Oyster Incluso también con otras aplicaciones como Cash y demás Hola Cash Que no era como tal una plataforma de tarjetas Si no era más de pago de servicios Pero también cambió de giro Entonces pues yo creo que Binex también ya se va Es un punto de vista, no quiero decir que así sea Pero bueno, solo se los quería comunicar Y pues eso sería todo muchachos Si tienes billuyos, te recomiendo que los ocupes de una vez Compre algunas tarjetitas de Amazon o algo Porque pues se van a gastar Y si tú te esforzaste en conseguirlos Pues creo que vale la pena que los ocupes Y pues aprovechando que tengo billuyos Pensé que no tenía Pero qué bueno que revisé porque ya me los iban a quitar Pues vamos a aprender a ocuparlos Si es que tú tienes Y también cómo puedes revisarlos Simplemente vamos al apartado de más Y aquí en el apartado de más ya seré billuyos Tengo 200 pesos en billuyos Incluso tú podías invitar Aquí en invitar pero se va a tardar un rato Y pues te daban 100 billuyos Por cada persona que metías a Vinex Por desgracia ahorita Vinex no está abriendo cuentas Entonces por eso pues paro esto de los billuyos Pero también era una buena lana La cual podías aprovechar Entonces tengo 200 pesos en billuyos Y vamos a ocuparlo en tarjetas de regalo de Amazon Porque pues en Amazon suelo comprar una que otra cosita Entonces vamos directamente a ocuparlos A ver si se destraba esta onda Vale, pues acá abajo tenemos varias opciones Para usar nuestros billuyos Prestamos deudas Bueno, realmente nada más pago de servicios Pero ahí en pago de servicios tenían convenio Con tarjetas de regalo y toda esa onda Y aquí están las que yo he comprado Por ejemplo tenemos gift cards de 50 pesos Y toda esa onda Entonces vamos a darle a realizar nuevo pago Buscamos tarjetas de regalo Amazon Y aquí tenemos gift cards de 100 pesos Y 500 pesos Entonces yo tengo 200 pesos en billuyos No me va a alcanzar una gift card de 300 Entonces no hay problema Lo que podemos hacer es abonarle 100 pesitos A nuestra cuenta Vinex Y directamente aquí aprovecharlo Vamos a ocupar 100 pesos en nuestra cuenta regular Y los 200 restantes de mis billuyos Entonces eso es lo que voy a hacer Vale, me equivoqué Y le deposité 200 O sea, eran 100 nada más Pero bueno Vamos directamente a pago de servicios Vamos aquí a ingerir nuestra tarjeta De 300 pesos de Amazon Aquí está el monto de compra Ahí más, ¿no? Así salir Podemos hacerlo directamente ahí De nuestras compras recientes Pero pues vamos a hacer lo mejor Directo de aquí Realizar nuevo pago Tarjetas de regalo Le damos a Amazon 300 pesos Y pueden ver que ya tengo saldo suficiente Entonces aquí podemos ponerle Amazon billuyos Listo Y luego aquí ponemos el número de teléfono Donde nos va a llegar el código Confirmamos la compra Dice Decía que me iba a tomar 100 pesos en mi saldo Ahí está, recarga a realizar exitosamente Le damos a cerrar Y ya me llegó el código de Amazon Ahí pueden ver Supongo que ahí voy a estar censurándolo Pero esa notificación es de mi código de Amazon Le doy sí salir Y en teoría Ya no debo de tener billuyos Y aquí me deben de quedar 100 pesetas Vamos a actualizar Ahí están 100 pesetas Le doy en más Y pues sigo teniendo 200 billuyos Supongo que ahorita Se van a descontar Vamos a hacer el lifehack Le damos pago de servicios Binext, Binext Vamos a hacer nuevo pago Tarjeta de regalo Amazon 300 pesos No dice que todavía Vamos a intentar comprar otra Otra Vamos a ponerle Y aquí ingresamos el teléfono Y ahí ya me sale No cuentas con saldo suficiente Entonces para que lo tomes en cuenta Pero ya nos llegó nuestro código de regalo De Amazon El cual solo entramos a Amazon Y lo canjeamos Si quieren saber cómo Tengo muchos videos al respecto Entonces no creo que valga la pena Hacerlo aquí Pero para que aprovechen Sus billuyos Es el niño aquí Y pues ahí sigue diciendo 200 Pero no Ya no tenemos Entonces eso sería todo Por este video Espero que lo hayan disfrutado Ocupen sus billuyos Yo soy Archisla Esto es Ministro Al cuadrado Bye bye